Hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo con la reseña del plato número 12 de Moira y este es Caras Faces en inglés, ok y empezando el sobre está super padre no se vende a la tierra y esto está seguro para la reseña del plato número 12 de Moira y esto está seguro que más bienvenida a la última parte de la gente se va a comprar en ese membrano y esto está seguro que ya está vendiendo a la mesa más que los de nuevo y bueno espero y les haya gustado no olviden regalarme un like suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima bye